Hoy, hoy es un día especial, comenzamos de nuevo a soñar, a soñar en grande. Todo lo que quieras, lo puedes lograr. Presidente, abogado, bailarina, piloto. Todo lo que quieras, lo puedes lograr. Artista, doctor, policía, ingeniero. Solo tienes que entregar tu corazón guerrero. Solo tienes que entregar tu corazón. Gracias. 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 Gracias.